En el caso de Medimás, que se quedó con Café Salud, terminó sucediendo lo que habíamos advertido oportunamente. A pesar de que hicimos esfuerzos porque ese negocio no se diera de esa manera, lo terminaron imponiendo y, repito, pasó lo que habíamos advertido. Ahí acaba de sancionar el procurador con tres meses al señor superintendente de salud. Y ya salieron, ya salió el ministro de salud y salieron los amigos del gobierno a decir no, que eso era una exageración, que eso era una desproporción. No, eso está funcionando súper mal. O sea, aquí la gente se está muriendo de males que la medicina sabe curar. Y esa acción del gobierno nacional en el caso de Café Salud y de Medimás fue una acción irresponsable. Y han puesto entonces al Super Salud como si fuera el único responsable cuando detrás de él, es obvio, está el propio gobierno nacional. Yo uno mi voz a la de todos los colombianos que están reclamando, exigiendo que esas cosas se tienen que resolver y se tienen que atender con toda responsabilidad.